Tengo algo para ti. Amity, no necesitabas traerme regalos. No sé, pero quiero hacerlo. Ahora, cierro los ojos. ¿Así está bien? Sí, solo dame un segundo. ¿Qué pasa? Ya lo verás, ten paciencia. ¿Ahora? Bien, háblalos ahora. Luz, ¿estás bien? ¿Cómo conseguiste esta cosa de todos modos? Bueno, pasaba el puesto de la dama Buu e insistió mucho para que lo comprara. Ella dijo que le consiguió un arreino de los humanos y que podría gustarte. Y así...